Te vamos a cortar los coquitos Jim, te vamos a cortar los coquitos porque te hace mal Te vamos a cortar los coquitos Jim, te vamos a cortar los cocos Jim Te vamos a cortar los cocos Jim, Jim te vamos a cortar los cocos Los cocos Jim, ya no vaya a poder follar Jim